No estoy cantando ¿Te dijiste todo? No Ah, ya están Ya Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Yo soy Manuel Corta Seguro ustedes se acuerdan de mi amiga Duterrones Con la que hice el Disney Challenge Que les va a aparecer justo por acá Para que lo vean si no lo han visto Bueno, hace un par de semanas decidimos que Tenemos que trabajar en muchas cosas Y no teníamos el espacio, queríamos alejarnos del ruido Queríamos alejarnos de las distracciones Por lo tanto nos fuimos a Valle de Bravo Y decidimos hacer un bootcamp Grabé un poquito de nuestro viaje Y quería compartirlo con todos ustedes Espero que les guste ¡Hola! Pues aquí estamos, estamos en Valle de Bravo Vamos llegando en nuestro bootcamp Estamos buscando dónde nos vamos a quedar Porque no tenemos ni idea Y aquí estamos Acabamos de comer en un restaurante delicioso Que se llama Soleado Comida del Mundo Que tiene platillos internacionales Comida vegana, orgánica Para toda la gente que viaja Les recomendamos mucho TripAdvisor Es como encontramos nuestros restaurantes Y algunos lugares interesantes, actividades Y así encontramos este pequeño restaurante Es para la gente que viaja y le gusta conocer nuevos lugares Son los mismos viajeros que dan sus opiniones Y pueden encontrar este tipo de lugares Está padrísimo porque la gente se mete Le da estrellas al lugar Te dice cómo llegar Te escriben qué es lo que les gusta Si hay algún platillo rico te lo recomiendan Entonces de verdad es un lugar para conocer Puntos de interés, restaurantes, hoteles Y está buenísima la aplicación ¡Seguemos disfrutando de Valle de Bravo! Miren nada más qué lugar tan hermoso Estamos aquí en este restaurante Que es orgánico, natural Con un jardín autosustentable Pueden ser ya rapidísimo que es esto Este lugar se llama Garden de Walo O el Jardín de Walo Lo más interesante es que ellos cultivan Sus propios ingredientes Para todos los alimentos que preparan Además está hermoso Es toda una experiencia Les voy a presentar a una persona muy especial Que además es mi prima Y es Fer Saluda a Fer Ahí está la Keri Ella tiene una asociación que se llama Caruna Regeneración Socioambiental Hacemos justo Regeneración Socioambiental Trabajamos para reconectar a la gente Con la tierra Prácticas agrícolas Que sean amigables con el medio ambiente Mejores modelos productivos Bioconstrucción, capacitación Y transferencia de conocimientos a comunidades Principalmente Tienen un tianguis que se llama El tianguis La Milpa Y ellos necesitan fondos Para que ustedes los apoyen Les voy a dejar aquí en la caja de contacto Todos los datos para que puedan apoyar Con algo de dinero o con algo de difusión Si ustedes nos ayudan Ellos pueden ayudar al desarrollo De los productores locales Y de la comunidad Entonces es muy importante Que se informen Y que conozcan Esta es una tiendita que tienen Con muchos productos que venden aquí Vengan, métanse a las páginas de Facebook A las redes sociales Y apoyen Aquí les voy a dejar todos los datos En la caja de contacto Espírense ¡Ay, gracias! El cinturón ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Voy a contarles una pequeña historia Anoche Era la sosa de la noche Y no habíamos cenado Teníamos mucha hambre Y entonces Estábamos buscando un lugar Que nos llevara una pizza Y ya en ningún lugar En Valle de Bravo Que lleva pizza Después de la sosa de la noche Hasta que Nos contestaron De este restaurante maravilloso Que se llama Chaliz ¡Salud! Quiero que conozcan al chef Hola, ¿qué tal? El chef Fidencio ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Gracias por venirnos anoche a tu cena ¿Sí? Que bueno, felicito Y gracias No, es que Como no teníamos dinero en efectivo Le dijimos que si podíamos pagar en tarjeta Y no tenían terminal para llevarla Nos dijo No pasa nada Yo les mando la pizza Y pasen mañana Y páguenosla Entonces Además tenemos gente que confía Y con Les quiero decir Que son las mejores pizzas Que he probado En Valle de Bravo La mejor comida La pueden encontrar Aquí en Chaliz Con el chef Fidencio Muchas gracias No, gracias a ustedes Sí Y gustos a ver Los conocemos Gracias Y además ya llegó Olivier Por supuesto No podía faltar El paseo en el velero Debo decir Que Edu y Olivier Estaban muy contentos En el velero Pero yo Pues me la pasé bien Pero en realidad No es lo mío Pero bueno No podía dejar de hacerlo Fue una experiencia más Bueno muchachos Y así termina este viaje A Valle de Bravo Aquí está Edurne y Olivier Esas son las caballitas Donde nos quedamos Están todas las caballitas Fue un placer Poder compartir esto Con ustedes Espero que les haya gustado Los quiero mucho Y nos vemos pronto En el siguiente video Gracias Bueno eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este tipo de videoblog Por favor si les gustó Denle like Suscríbanse Y compartan Ya saben que es súper Súper importante para mí Y antes de despedirnos Quiero mandar Tres saludos A tres personitas Que no se pierden Ninguno de mis videos Y estos son Dani Martínez Odette Santiago Argemaya Muchas gracias por quedarse Los quiero mucho Y espero verlos pronto En el siguiente video Gracias ¡Gracias!